Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planté siempre estabas tú Sólo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido, nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrá Que vi todo lo que pude dar Y ahora tú te vas así como si nada Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas y yo no pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas Y tú te vas? Si es que te he fallado dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado y ahora aún me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas así como si nada Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas y tú te vas Y yo no pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas Y tú te vas? Por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Eres como una llama que arde en el fondo de mi corazón Y tú te vas y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas